UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba El enemigo te perdió la pista Estás a salvo Gas avanzando Nueva zona segura localizada Yo conduciré UAB enemigo arriba Estás perdiendo terreno Quedan nueve enemigos activos Puedes ganar Objetivo marcado Envíenlo Aquí Stryker 3 Recibido Ataque en camino Gas aproximándose Zona segura reubicada Resultado óptimo Contra ese objetivo Estás entre los cinco El gas está avanzando En movimiento En movimiento Gas acercándose Reubicando zona segura El gas está aproximando Gas acercándose Reubicando zona segura Reubicando zona segura Alguien Alguien ¡Gracias! ¡Gracias!